Hace varios días entrenando en el estadio Julio Antonio Meya de cara a continuar con los agricultores en los play-offs de la primera liga élite del béisbol cubano. El director Carlos Martínez confirmó que va a ser el lanzador de este sábado y viera cumplir con una sesión de bullpen en el Julio Antonio Meya. Siempre hay tareas difíciles que se presenten a la vida y mañana es difícil pero no es imposible. Vamos a buscar la victoria que tanto se necesita el equipo para así tener el campeonato y salir a lo mejor en cada lanzamiento y en cada acción de juego. Un aso que el equipo hizo y allá en La Habana yo pienso que regresamos a casa, que es para casa, que se quede en casa la corona. ¿Algún trabajo específico de estudiar a los bateadores contrarios del equipo portuario en estos días por televisión? No, siempre, siempre, ya uno nos conoce, llevamos años jugando juntos y siempre hay que tirar la pondeo, donde tú estudies siempre hay que tirar la pondeo si no funciona el trabajo. El as de Jobabo, antes de viajar a suelo bayamese, también me confirmó que está listo para asumir cualquier reto con la selección nacional de cara al Clásico Mundial. Eso es una oportunidad grande y que sí se ha tenido la oportunidad de representar a Cuba en ese viento internacional. Y nada, estoy listo para la función que se me otorgue. Lo importante es defender a Cuba y hacer el trabajo donde quiera que uno esté. En México, ¿qué se manejaba? ¿Pudiste valorar algunos jugadores que podrías enfrentar en el Clásico de México? ¿Tienes una visión ya diferente del béisbol profesional? Sí, ya, uno juega en otras líneas, uno siempre tiene que hacer como les ponga, chuparlo bueno, siempre, siempre ir cogiendo experiencia y saber cuando puede hacer el trabajo y puede hacernos. El lanzador de las Tunas y de agricultores, Carlos Juan Viera, cumplió con una sesión de trabajo matutina para trasladarse en horario de la tarde hasta Bayamo y jugar este sábado con los agricultores en busca del éxito que le empareje la cuenta ante los portuarios en esta final de la Liga Élite del Béisbol Cubano. Desde las Tunas, Orlando Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y a propósito del béisbol, por estos días, la preselección cubana intensifica su preparación de cara al Quinto.